Contigo todo es diferente Contigo, contigo, contigo Contigo todo es diferente Contigo todo es diferente ma Contigo todo es diferente Hola honey, espero que te encuentres bien Aún no logro sacarte mi mente Todo lo que sucedió anoche Contigo todo es diferente Hola honey, espero que te encuentres bien Aún no logro sacarte mi mente Todo lo que sucedió anoche Contigo todo es diferente Yo no sé si fue tu casa donde te busqué Y aunque casi me perdí aún así llegué Lo que sí sé es que hermosa baby te encontré Te montaste en la guagua y más me motivé Recogimos camino, compramos vino Un par de copas y sin rumbo el destino Música bajita pa' escuchar lo que decimos Te robé un par de besos y mientras más nos conocimos Me di cuenta de cuando nos gustábamos Ya estábamos en el sitio y te miramos ¿A qué íbamos? ¿A qué íbamos? ¿A qué íbamos? Demasiadas las ganas que teníamos Hola honey, espero que te encuentres bien Aún no logro sacarte mi mente Todo lo que sucedió anoche Contigo todo es diferente Hola honey, espero que te encuentres bien Aún no logro sacarte mi mente Todo lo que sucedió anoche Contigo todo es diferente Te lo dije Que los buenos momentos se viven sin estrés Que lo rico de la vida se vive más que una vez Apaga el celular que no quiero GPS Pa' que no te localicen y hacelo el amor a usted Sin rumbo a explorar por un nuevo mundo Hacernos felices aunque es un segundo Y el amor convertirlo en un piso muy profundo Donde estaré adicto a ti como un vagabundo Hoy temprano en la mañanita Me levanté pensando en ti y en tu boquita Chiquitita aquí se da, despertí la visita Ponte bonita que hoy tendremos otra cita Hello honey, eres de patrón solita Que tal si me invitas a darte una mordidita Agua bendita, una dolce vita Vamos a estar juntos que no te quiero solita Tengo flashback de ti tratando de ser agresiva Trepándote encima intentando dominarme Esperando que te canse pa' después quillarme Y aunque todo fue muy rápido No fue solo sexo, no Siente como es que su amor Y hablando contigo me dieron ansias De repetirlo de nuevo Hola honey, espero que te encuentres bien Aún no logro sacar de mi mente Todo lo que sucedió anoche Contigo todo es diferente Hola honey, espero que te encuentres bien Aún no logro sacar de mi mente Todo lo que sucedió anoche Contigo todo es diferente Oye mami Te llamé tempranito porque Me levanté pensando en ti Jajaja Este homie Jaggi Maki Sonando diferentes dosis coming Good quality records Oye Gabete Otra más Para la historia La Gani Blimporks Durante coach Opinichu is coming soon Gabete Music En pauta Honey 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 honey